La primera ministra sueca dimite tras la victoria de la derecha. Tras conocer el resultado de este miércoles en el que daban una clara victoria al bloque de la derecha, Andersson ha decidido dimitir. Los escaños obtenidos por la ultraderecha, los conservadores y los cristianodemócratas, además de los liberales, alcanzan la mayoría en el Parlamento. 176 diputados suman ya un total de tres más que los cuatro partidos de la mitad izquierda del Parlamento sueco. En una rueda de prensa, Andersson ha aceptado una clara derrota del bloque izquierdista en medio de una rueda de prensa. El resultado ya está claro, ha firmado la mandataria. Con estas palabras, anticipaba su dimisión, que la presentará este mismo jueves como jefa de gobierno. Pero eso sí, seguirá al frente de su propio partido.